Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder destruir todos los papeles y documentos que quieras en un momento. Te vamos a enseñar las 7 mejores destructoras de papel de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la trituradora A864XA. Comenzamos fuerte con la trituradora de papel y documentos más vendida de Amazon, un modelo muy barato que no llega ni a los 50 euros y que te vendrá genial para tener en casa, ya que gracias a su corte cruzado puede destruir hasta 8 hojas a la vez y también tarjetas de crédito. Pero si esta cantidad te parece pequeña, no pasa nada, porque podrás escoger este modelo con una capacidad superior hasta las 150 hojas, obviamente variando el precio. También podrás seleccionar entre diferentes cortes, corte cruzado, microcorte y corte recto. En cuanto a la trituradora en sí, dispone de un funcionamiento continuo de 3 minutos, con un ciclo de enfriamiento inferior a los 30 minutos y con un indicador LED que avisa sobre los sobrecalentamientos. Un modelo excelente. El número 2, la Felois Auto Max 100. Si lo que estás buscando es una destructora profesional porque la necesitas para tu oficina o para tu negocio, entonces el anterior modelo te será poco potente, así que te recomendamos esta trituradora. Este modelo dispone de la capacidad suficiente como para destruir hasta 100 hojas de manera automática o 10 de manera manual, destruyendo las hojas de papel a 4 en 1500 trozos, durante 15 minutos y con diferentes funciones para que se adapten bien a tus necesidades, como una función auto-reverse, reposo o el ultra silencio. Si nos fijamos en la papelera de este modelo, cabe destacar que tiene una capacidad de 23 litros, suficiente para guardar más de 175 hojas. Asimismo, también es capaz de destruir tanto grapas como tarjetas de crédito o clips. No cabe duda de que esta es la mejor si necesitas una buena potencia. El número 3, la Rexel 210-45-70EU. Continuamos con otra destructora para uso personal que tiene una excelente calidad con un precio bastante bueno. Esta es una trituradora que también podrás escoger entre varios estilos en función del número de hojas que necesitas que pueda destruir del tirón y del tipo de corte. Su tiempo de funcionamiento más largo y su tecnología anti-atascos permite un ritmo de trabajo muchísimo más eficiente, mientras que sus controles del panel táctil hacen que sea una máquina increíblemente sencilla de usar. Otra cosa a tener en cuenta de este modelo es sus valoraciones, ya que la gran mayoría de usuarios que la han comprado han tenido opiniones positivas respecto a este artículo. ¿Serás tú el siguiente? Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Lex 800-90MILIC. Es el turno de una trituradora que es algo más potente que las de uso personal, pero un poco menos que las de oficina para aquellas personas que necesiten algo más potente pero no quieren gastarse 200 euros. Con tan solo una pasada, esta máquina podrá triturar hasta 10 hojas a 4, grapas, clips y cualquier cosa que se le ponga por delante, con un diseño muy bonito, original e innovador, no como el resto de trituradoras que casi todas son iguales. Su funcionamiento ininterrumpido dura 6 minutos, cuenta con señales LED que te avisan cuando se debe parar para que se enfríe, y su tiempo de recuperación es bastante rápido, por lo que no tendrás que esperar demasiado. Un modelo muy a tener en cuenta. El número 5, la DURONIC PS391. Si estás buscando una destructora de papel barata porque no tienes mucho presupuesto en un aparato de este estilo, entonces este modelo de DURONIC es para ti. Esta es una destructora que puede destruir hasta 6 hojas en 3 segundos, permitiéndote ahorrar tiempo y eliminar documentos innecesarios de tu escritorio, por lo que además te permitirá tener tu lugar de trabajo más ordenado. Gracias a su mecanismo de corte metálico, puede triturar todo tipo de documentos a una velocidad muy elevada, y con su papelera de 5 litros de capacidad puede guardar alrededor de 50 hojas trituradas. ¡Guau! Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la FELLOWIS 8C. Entramos en la recta final del vídeo con otro modelo de FELLOWIS que no hemos podido evitar por su increíble calidad. Esta es una trituradora con un ciclo de trabajo de 3 minutos, con cabezal extraíble y con una capacidad de 14 litros en su papelera que te permitirá destruir todo tipo de documentos aunque tengas clips o grapas. Dispone de un bloqueo de seguridad que desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de manera accidental y que pueda hacer daño a alguien, con la posibilidad de hacer retroceder las cuchillas para evitar un posible atasco y con unas valoraciones increíbles, ya que la grandísima mayoría que tiene en Amazon son de 5 estrellas. Además, en sus reseñas podemos leer cosas como que es casi perfecta. Ojalá tenerla. El número 7, la REXEL AUTO PLUS 60X. Finalizamos esta lista con una destructora que no te dejará indiferente, un modelo que es capaz de destruir automáticamente hasta 30 folios, destruyendo cada uno en 200 pedazos y es apta para papel con tamaños de hasta 4 sin quitar grapas ni clips o tarjetas de crédito. Tiene inicio y apagado automáticos, función inversa, 4 minutos de funcionamiento continuo, una papelera de 15 litros muy fácil de vaciar y cumple con el reglamento a la perfección de protección de datos. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores destructoras de papel de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.